Hola a todos mis amigos de Chihuahua, los quiero invitar para que vengan al BitMAX, entrada gratuita, está el campeonato nacional para que vean a los mejores y mejores jugadores de México, es el equipo para Juegos Centroamericanos, Copa Panamericana y Mundial, así que aquí los esperamos, pero lo mejor es que es entrada gratuita, no se lo pierdan y que viven la gente.